Soy miembro de la Asociación Civil Sin Fin de Lucro Balon Sur, que funcionó en el lugar desde el año 1991. 26 años desde esa fecha, revisando la recreación y el deporte para la zona sur de la ciudad de Rosario. Y bueno, el 9 de junio, a las 6 de la mañana, de manera ilegal y prepotente, la policía, con una orden del ingeniero Diego Leone, secretario de Hábitat de la provincia de Santa Fe, nos desaloja la institución, dejando a todos los niños, adolescentes y adultos del barrio sin un espacio para realizar actividad física. Este proyecto que quiere realizar la provincia de hacer 1500 viviendas y entregar un espacio público que es de todos los santafesinos a un inversor privado como es el grupo Pettersen Eskenazi, nosotros creemos que es totalmente inviable e injusto para el conjunto de la sociedad. Lo que nosotros le decimos es que no estamos en contra de las viviendas, al contrario, estamos a favor del deporte. Y hoy que tanto se habla de contener a los chicos que no estén en la calle, de sacarlos de las drogas y de la inseguridad, todos estos chicos que están acá hoy tendrían que estar del otro lado del tejido, disfrutando del espacio verde. Y hoy los tenemos en la calle, expuestos a la inseguridad, a las drogas y a todo lo que pueden pasarles en la calle. Tampoco hay, ustedes lo vieron, no hay un gran patrullaje. Y a los rosarinos nos pasa algo en la calle y es un ajuste de cuenta. Pasaste un semáforo en rojo y tenías un arma, ¿entendés? Entonces, no hay investigación, no se investiga los temas. Lo que nosotros pedimos es que nuestra institución sin fines de lucro, Balon Sur, sea incluida dentro del proyecto. Si hay 1.500 viviendas, pueden hacer 1.300, ¿entendés? Y dejarnos un espacio chiquito, que hoy está custodiado por la policía. Y estos chicos no pueden jugar. Gracias.